saludo mis amigos de su canal favorito le traemos una noticia de último minuto dos jóvenes navarretenes fueron encontrados sin vida en el municipio de los hidalgo provincia puerto plata se trata de quienes respondían a los nombres de orlen y luna y estefán domingue ambos eran residentes en el sector la alta gracia del municipio de navarrete ambos cadáveres fueron enviados al instituto de ciencia forense en la ciudad de santiago para los físicos respondientes mientras que la policía investiga el caso para dar con el paradero de los responsables de tan horrendo crimen así es que repetimos que dos jóvenes fueron encontrados en el municipio el mamelo sidalgo perteneciente a la provincia de puerto plata ambos jóvenes presentan heridas de bala en la cabeza y también ambos cuerpos fueron quemados y dejado abandonado frente al cementerio de nava en la provincia de puerto plata la policía nacional para dar con los responsables de tan horrendo crimen donde dos jóvenes perdieron la vida en circunstancia extraña así es que esperamos que la policía nacional pueda aclarar este caso en lo más pronto posible para la tranquilidad de los ciudadanos porque señores es un crimen con saña con premedita premeditación alevosía y acechanza si es que es muy lamentable esta noticia la cual en luta a la familia dominicana específicamente al municipio de navarrete para que la policía nacional sea sea enorme de las personas que están haciendo o sea la familia comunica también es que la policía nacional se ha comenzado a la presencia de y se asalte y se pueden ver con la presencia de la ciblia no pero no es muy importante pero no es muy importante para que la policía nacional se ha pagado la sociedad y también se han ido a la policía nacional ya no pero no está en ningún tipo de